Y queremos ver a toda la banda con la mano arriba El que no levanta la mano le apesta la axila Chequen los Juanitos Arriba, hamburguesita mi niño Arriba Llegó la China La China de Leyes Ok Saludos a toda la banda que está con nosotros en este bonito programa ¡Ánimo! Arriba, 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 arriba No se les olviden que estamos en San Martín Azcatepec de Caman Saludos esenciales a la hermandad de los mercados Domingo Arenas Saludos San Martín Texmenucan Puebla presente Saludos a toda la banda Que lleva un club de Dios Banía Con Luquita la Bella presente Las manos arriba Dios Borrego La familia Chester Vamos a bailar las siguientes grabaciones de esta gran ocasión para ustedes Se llama Tatalimamá La primer guaracha de sonido súper leque para ustedes Y dice Carlita de Aquino Y Dios Huepa Y dice Como dice Olala Venga la voz de huevos dice ¡A la gente de los Ganyas Taramilla! La organización no onda Para Pocho Richi Me puse a cantar así Para el Choco Lils Y el Douglas Recordándole a mi patria y cantándole a mi país ¡Sí! Tatalíba Tatalíba va mi Cuba ¡Diste! Tatalíba va mi Cuba ¡Diste! Tatalíba va mi Cuba ¡Diste! ¡Organización Guerreros! ¡Oh no mi Cuba! ¡El Pese y el Checo! ¡Diste! ¡El Yone y el RIC! ¡De mayor Hidalgo! ¡Oh no mi Cuba! ¡Diste Kikutingón! ¡Llegaron mis niños los desamparados forever! Tatalíba va mi Cuba ¡Diste! ¡Niños de cristales! ¡Tatalíba va mi Cuba ¡Morrita! Tatalíba va mi Cuba ¡Morrita! ¡Oh no mi Cuba lín! ¡Diste! ¡Oh no mi Cuba lín! ¡Diste! ¡Esos bandos de combate! ¡Mir Cuba lín! ¡Takikutingón! ¡Alvanzo Mineras! ¡Diste! ¡Uepa! ¡Eh! ¡Mi Cuba lín! ¡Mi Cuba lín! ¡Diste! ¡Aran lanzando el perro! ¡Ay! Tatalíba va tatalíba va tatalíba va tatalíba Pequeña Hermosura, Anitta, Organización A.E.B., Niños, S.N.R. Toruquita Arbella, Niños Dance, Eso, Fuerza C, Yandé, Organización Patrick Miller, Moreno, Aracenzo, Chichero, Cerdo, Moza, Gabrielito Miller, Donila Sánchez, Andale Zapatos Lalito, Zambunay, Talibaba, 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 Talibaba San Lidero, Depayor, Organización Inalcanzable, Arcángeles, Arenal Hidalgo, Zapatos y el Niño, Niños de Metal, Llego la Familia Nieves, Allá en los Mercados, Domingo Arenas, San Martín Y dice, ya viene el sonido ecos, y dice, ya viene el sonido ecos, andá, ándale ellos, para las chicas van a su unidad, el Rosario Esa familia Chester Ya llegaron mis niños gociosos en la descarga Sí señor, Comandante Chucky, La Bola, Borros Pazel, Ándale pues Ese pollo, niños inolvidables, ándale pues, incomparables de MGS Somos como Don Peter, otra cosa La Pequeña Fantasy, Niños de Cristal, Morritos K99 Familia Tobar y la gente de Huehuetoca ¡Arriba Corazones! ¡Arriba Corazones! ¡Ánimo! ¡Ánimo! La Llaverito Bueno jóvenes, nosotros regresamos en unos minutos ¡Ánimo! ¡Arriba Corazones! ¡Arriba Corazones! ¡Arriba Corazones! ¡Arriba Corazones! tantito chance, danos tantito chance, en un ratito muy breve, regresa SuperD.